Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, afirma que el incremento del gas licuado viene a afectar a los hogares. Otra problemática que se suma es que en algunos casos el peso no es exacto, por lo que recomendó al INE que regule dicha situación. ¿Qué significa? Que los consumidores o usuarios de los cilindros de gas, que son las amas de casa, que son las mejores administradoras, van a tener que echar mano inclusive de algunas estufas para que el gas les pueda durar de uno a tres meses, que es lo que dura un gas de 25 libras en los diferentes hogares nicaragüenses. Porque hay una queja generalizada que se ha dado por parte de los usuarios, especialmente las amas de casa, que nos han estado llamando al whatsapp y poniendo las quejas en el correo, es que está saliendo menos, no pesa 25 libras, está saliendo menos y pesa 24, en algunos casos hasta 23 libras. ¿Qué significa? Que el INE como interregulador de la ley criadora, la ley 272 y la ley de hidrocarburos, el INE debe estar viendo el despacho que se hace en las diferentes gaseras, el llenado también y la distribución. Esto no lo está haciendo el INE de hace bastante tiempo, antes lo hacía continuamente, hoy no lo están realizando continuamente, lo hacían trimestral para estar chequeando a las agencias de gas, si estaban despachando bien, si habían las condiciones mínimas y si también estaba el peso apropiado. Y también se visitaba a las envasadoras, repito, hoy el INE no lo está realizando. Con este aumento, la gente se sigue quejando, porque no están saliendo completos los cilindros de gas de las diferentes presentaciones. Arriola agrega que solo el cilindro de 25 libras, a partir del primero de agosto, subió 31 Córdobas. El de cilindro de gas de 100 libras fue de 239.25 el aumento y el de 10 libras fue de 13 Córdobas el aumento. Según la tabla del INE, el cilindro de 100 libras ahora tiene un costo de 1.798, el de 25 libras 390.75 y el de 10 libras 162 Córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.